Además, nos acompañó esta semana en Sonson TV Noticias, el partido Conservador, quienes nos hablaron de sus propuestas para el municipio con miras a las elecciones del 29 de octubre. Continuamos al parque con los candidatos. Conociendo los partidos políticos, que ustedes, la ciudadanía, tienen la oportunidad de escuchar sus propuestas. En este momento estamos al parque con los candidatos, con el Partido Conservador Colombiano, para conocer su lista del Consejo y sus propuestas. Nos acompaña Lady Joana Álvarez Acevedo, candidata al Consejo Municipal y representante del Partido Conservador. Gracias por estar en este espacio, Lady. Bueno, muy buenas tardes, don Dayro. ¿Cómo está? Bueno, como usted ya lo dijo, mi nombre es Lady Joana Álvarez Acevedo. Soy aspirante por el Partido Conservador al Consejo, marcando C7 en el tarjetón. Soy administradora pública y tengo una experiencia en el Consejo Municipal muy importante, pues en el año 2016-2017 tuve la fortuna de ser secretaria general del mismo. Bueno, Lady, hablemos de esas propuestas como partido político hacia la ciudadanía, para que esté en las próximas elecciones, los apoyen como partido y por supuesto a ser como candidato. Claro que sí, John Dayro. Para nosotros en el programa de gobierno el cambio nos une. Cada uno de los sectores nos importa. La niñez nos importa, el adulto mayor nos importa, la vivienda nos importa, el deporte y recreación nos importa, ¿cierto? Nos importa el desarrollo social de nuestro municipio. Por eso con Nelson Gómez a la alcaldía tenemos una frase muy importante y es construir sobre lo construido. Seguiremos trabajando desde lo bueno y desde lo importante, lo seguiremos llevando. Y lo que aún no ha sido como tan desarrollado, entraremos a fortalecer todos esos sectores. Bueno, Lady, entonces contémosle a la ciudadanía, está lista al Consejo Municipal y por supuesto esa invitación a que este 29 de octubre los apoyen en las urnas. Claro que sí, nuestro equipo del Partido Conservador cuenta con una lista al Consejo muy importante. Somos 13 aspirantes, donde tenemos a John Jaime Londoño, más conocido como Mitohai, en el C1. Tenemos a Don Rodrigo Orozco, más conocido como el fotógrafo, en el C2. Tenemos a Doña Marina Vargas, del Corregimiento La Danta, con el C3. Tenemos a John Dayro Flores, más conocido como Morelia, en el C4. Tenemos a Jason Orozco, en el C5. Tenemos a Valentina Restrepo Espina, en el C6. Lady Joana Álvarez, en el C7. Nelson Orozco, en el C8. James Ocampo, en el C9. Camilo Franco, con el C10. A Mónica Blandón, con el C11. Andrés Felipe Restrepo, en el C12. Y Belén Valencia, en el C13. Es de esa invitación a los ciudadanos para que los apoyen el 29 de octubre. Los invito para que este 29 de octubre nos acompañen con su voto en las urnas, marcando Nelson Gómez en la alcaldía, cada uno de nuestros candidatos al consejo. Pero en especial los invito para que nos acompañen con su voto de confianza, marcando C51 en la Asamblea Departamental. Pues necesitamos un apoyo desde allí para que podamos lograr ese cambio que Sonson requiere, que Sonson necesita. Por eso, en especial, les hago pues como esta acotación. Pero si marcamos nuestra fórmula completa, Nelson Gómez a la alcaldía, Jaime Cano C51 a la Asamblea y Leidy Álvarez C7 al consejo, seguro que en Sonson tendremos un mejor desarrollo. Leidy, muchas gracias por estar en Alparque con los candidatos, escuchando sus propuestas, las propuestas del Partido Conservador. Muchas gracias a usted, John. Muy amable.